El tema del proceso de paz, mucha gente lo apoya, mucha no, mucha quiere pero le da miedo, mucha quiere pero es escéptica. Yo pienso que desde el principio fallamos con el proceso porque no se fue claro con las propuestas y con los argumentos de ambas partes. Yo pienso que eso es una pachaba y parece que es algo injusto con las víctimas porque todo el mundo está inconforme de que ellos estén supuestamente firmando un tratado de paz. Pero aquí las armas siguen en pie. Por un lado se supone que hay paz, ¿cierto? Pero es una paz pagada. Uno ve que en otros países de América Latina la gente se ha organizado y ha salido a la calle a protestar y a exigirle a sus gobiernos. ¿Tú crees que las marchas sirven de algo? Hay unas que se han servido. Por ejemplo, la marcha contra la educación que hubo cuando hubo la ley 30. Yo creo que si uno quiere uno puede transformar el mundo, ¿cierto? Pero si nos unimos todos porque es que no es uno solo, no. Entonces, si nosotros no estamos en una situación supremamente fuerte y al ras de que vamos a perder algo súper importante para nosotros en nuestro contexto, nosotros no reaccionamos. Las razones hay muchas, son temas que les competen a todo el mundo. Si todo el mundo no marcha, a ellos no les importa. A mí no me interesa que sea ni uno ni el otro, me interesa que Colombia vive en paz. ¿Qué importa es Colombia? Los hombres pasan. ¿Qué pasa con lo que quieran?